¿Qué es el Chisme de Redes Sociales? Este señor mentiroso impulsivo, que creen que con mentira pueden ganar unos votitos, porque a la larga se va a demostrar que no es cierto, vengan a pagar los impuestos y van a ver que no es cierto, que nosotros hemos subido los impuestos este año. Este señor mentiroso, falso, nosotros aprobamos la ordenanza del bienio de la actualización de los pagos de los catastros sin haber subido un centavo. Lo que se hizo fue una corrección de Virgen de Fátima, y esto no ha pedido nosotros, ha pedido del concejal de Creo, ¿no? Es lo único que pasó, y que dice que no le hemos querido aceptar la silla vacía. Yo le di la autorización que venga para ponerle las cosas en claro, aquí no se le tiene miedo a nadie porque somos transparentes. Y nosotros hablamos con documento en mano, no con chisme ni con cuento, aquí hablamos con la verdad. Así que yo les dije que venga para demostrarles lo que se hizo, pero no vengan con mentira. A no comer cuentos ciudadanos, en las redes sociales van a decir mil cosas, pero ustedes me conocen. Yo hablo con la verdad. Tengo 10 años y me conocen bien. Yo jamás voy a perjudicar a los ciudadanos. ¿Pago lo mismo o lo mismo? ¿El mismo valor? ¿No ha subido ningún recargo acá? No, pero no. ¿No? No, está igual. ¿Lo mismo pagó que el año pasado? Lo mismo que el año pasado. Sí, recién acabó de pagar. ¿Le subieron los valores? No, están iguales. ¿Y lo mismo pagó que el año pasado? Lo mismo pagó el año pasado. El satisfecho de Yaguachi no es cariño, son cositas que pagan, para cobrar. ¿Yaguachi?